¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de matrices y ahora veremos cómo multiplicar una matriz por un escalar. Y pues de una vez vamos con el tema. Dada una matriz, bueno aquí está la teoría, pero pues vamos a explicarlo con un ejemplo. Dada una matriz A, que acordémonos que pues todos los elementos de una matriz A se leen como A sub ij, una matriz de m por n, de tamaño o de orden o de dimensión m por n, y un número real K, o sea cualquier número, en este caso el número que voy a colocar como ejemplo es el número 4, entonces el producto A, el producto del número K, que en este caso es el 4, por la matriz A se realiza multiplicando todos los elementos de A, o sea todos los elementos de la matriz, por el número K, o sea por la constante, resultando otra matriz de igual tamaño, o sea al multiplicar una matriz por una constante, como en este caso por ejemplo esta matriz es una matriz de tres filas por dos columnas, pues el resultado también me va a dar otra matriz de tres filas por dos columnas. Pero bueno vamos a realizarlo, entonces ya sé que me va a quedar el resultado, va a ser una matriz, nada más, de tres filas también por dos columnas. Entonces multiplicamos en este caso el 4 por todos los elementos de la matriz, entonces acordémonos que en la multiplicación se multiplican los signos, entonces 4 por menos 2, el 4 como es positivo, más por menos es menos, y 2 por 4 que es 8. Este tema es muy sencillo, pero debemos tener cuidado en colocar cada multiplicación en el sitio en donde está el número que estábamos multiplicando, por ejemplo aquí este era el elemento 1, 1, pues va a quedar en la posición 1, 1. Ahora vamos a multiplicar el 0, entonces vamos a colocar el resultado acá, en este caso 0 por 4, eso es 0. Aquí no hay mucha complicación, ahora seguimos con el 3, 3 por 4 es 12, aquí el menos 5 con 4 por el 4, menos por más da menos, y 5 por 4 es 20, 12 por 4 es 48 positivo, porque los dos son positivos, y para el último menos por más es menos, y 8 por 4 que eso es 32. Y aquí está nuestra matriz, resultado de multiplicar una constante o un escalar por una matriz. Y como para que nos quede claro el tema, vamos a realizar estos otros dos ejemplos, aquí de multiplicar un número negativo por una matriz, y aquí de multiplicar una fracción por una matriz. Pero bueno, entonces aquí rápidamente multiplicamos, como aquí esta también es de 3 por 2, me va a dar otra matriz de 3 por 2, acordándonos que la matriz se puede escribir entre paréntesis o entre corchete, ¿no? O sea, podría yo haber escrito este símbolo así, aquí en la matriz. Pero bueno, empezamos a multiplicar multiplicando signos, ¿no? En este caso es menos 5, entonces aquí menos por menos es más, no se coloca, y 5 por 7, 35. Ahora 15 por menos 5, más por menos es menos, y 15 por 5, que eso es 75. Seguimos, 0 por menos 5 es 0, menos 9 por menos 5, menos por menos es más, no se coloca, y 9 por 5, 45. Seguimos con el 3, 3 por menos 5 es menos 15, y por último menos 2 con menos 5 da positivo 10, ¿sí? Pues estos últimos ya los hice rápido porque pues espero que ya sepan multiplicar, ¿no? Ahora para multiplicar una fracción por una matriz, entonces se multiplica toda la fracción por cada número. Aquí pues les tengo que recordar que por ejemplo, vamos aquí, pues me va a dar otra matriz también de 2 por 2, porque esta es de 2 por 2. Simplemente tenemos que recordar que cuando multiplicamos una fracción con un número, voy a realizar por ejemplo la primera multiplicación acá, entonces si vamos a multiplicar por ejemplo 3 medios por 2, voy a hacerla acá, 3 medios por 2. Acordémonos que si vamos a multiplicar una fracción por un entero, pues al entero lo mejor es colocarle un 1 en el denominador para realizar más fácilmente la operación, ¿no? Entonces en la multiplicación multiplicamos aparte numeradores y aparte denominadores. 3 por 2, 6, sobre 2 por 1, 2. Aquí yo puedo colocar ya de una vez el resultado 6 medios, pero acordémonos que siempre las fracciones se pueden o simplificar o se pueden dividir, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo esta división se puede hacer, 6 dividido en 2, que eso es 3. Entonces el resultado de multiplicar 3 medios por 2 fue 3. Y colocamos en esa posición, ¿no? Porque fue la que resultó de multiplicar el 2 con la fracción. Ahora hacemos lo mismo con los demás números, entonces el menos 4 por el 3 medios, ¿sí? Voy a colocarlo por acá, menos 4 por 3 medios, que es lo mismo que 3 medios por menos 4, ¿no? Solo que coloco el 4 al comienzo por lo que es negativo. Entonces aquí menos por más es menos, 4 por 3, 12. Y denominadores 1 por 2, 2. Aquí también se puede hacer la división, menos por más que es menos, y 12 dividido en 2 que es 6. Entonces el resultado fue menos 6. Y seguimos, voy a hacer todas las operaciones como para aclararles, aunque por ejemplo aquí con el 1, 1 por 3 medios, pues ya se sabe que es 3 medios, ¿no? Porque 1 por cualquier número da ese número. Sin embargo aquí como por aclarar, 3 medios por 1 o 1 por 3 medios, 3 medios por 1, al 1 le colocamos un 1 en el denominador, 3 por 1, 3, 2 por 1, 2, ¿sí? En este caso no se puede hacer la división, o sea, no se puede hacer para que dé un número entero. Si ustedes quieren, por ejemplo, 3 dividido en 2, eso es 1, 5. Si quieren pueden colocar 1, 5 acá, o si quieren pueden colocar la fracción, ¿sí? Eso ya va en gustos. Cualquiera de las dos respuestas es válida. Yo aquí voy a colocar 3 medios, ¿sí? Pero vuelvo a decirles, pueden colocar 1, 1, 5. Y por último el menos 8, que ya no lo voy a hacer porque pues ya les expliqué, menos 8 por 3 medios, entonces menos positivo y negativo da negativo. Y 8 por 3 medios da, aquí el 8 sin simplificar, y 8 por 3, 24, dividido en 2 que es 12. Y cerramos nuestra matriz. Y con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver estas dos multiplicaciones y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En el primero espero que no hayan tenido mucho problema porque simplemente pues era una multiplicación con un positivo, ¿no? 3 por 4, 12, 3 por 0, 0, 3 por 5, 15. Y bueno, los demás creo que no tuvieron problemas. En este acuérdense que se puede dar la respuesta de dos formas. Cuando da fracción, se puede dar como decimal o como fracción. Este número sí es obligatorio que nos haya dado exactamente así porque como la división se podía hacer, hay que darlo como entero a todos estos números, ¿sí? Los de aquí les voy a decir la respuesta cómo sería si ustedes escribieron en fracción. Por ejemplo, aquí en el segundo acordémonos que debemos multiplicar los signos, ¿no? Por ejemplo, aquí la fracción es negativa y para multiplicar con el número 1, 2, ¿sí? Sería con negativo, negativo y negativo da positivo y aquí nos daría 8 tercios. En este que sería de multiplicar con el menos 1, negativo y negativo da positivo y 1 por 4 tercios, aquí da 4 tercios. Este ya es menos 12, en este nos daría negativo y nos daría 20 tercios y aquí daría positivo y daría 32 tercios. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Chau.